No, pero si tienes en serio lo que te dije hace rato, güey. ¿Qué cosa? Tienes prohibido desvelarte, güey. ¿Pero por qué? Ya te dije. Vas a sobrepensar las cosas a partir de tu madre. Mmm... Nah, ya me estoy controlando. Mmm... Mira. ¿Qué? Sí, controlando. Nah, sí, ya. Te hemos superado. ¿O no? Sí, hijo de puta. Mentira.